Hola chicos, buenas tardes El día de hoy vamos a ver otro método para resolver sistemas de ecuaciones que está muy relacionado a la eliminación gaussiana En clases anteriores vimos como llevar a cabo la eliminación gaussiana como obtener la solución de las ecuaciones y también por ahí hicimos el código en MATLAB para poder hacer la eliminación más rápida Ok, entonces el día de hoy vamos a ver algo muy similar y el método se llama LU factorization o LU factorización, o factorización LU Ok, bueno, entonces entremos rápidamente a la descripción Anteriormente habíamos ya visto que estábamos utilizando la forma tipo tabla, por así decirle que es el tablu form, que es en este caso colocar el sistema de ecuaciones en función de diferentes en función de matrices Si lo estamos viendo aquí por ejemplo podemos ver que un sistema de ecuaciones puede ser descrito como ¿Qué? Como una matriz de coeficientes También puede ser multiplicado por un vector de soluciones y por supuesto vamos a llamar en este caso el lado derecho de la ecuación Ok, como si ustedes ven en este caso x y la igualdad en el lado derecho prácticamente son vectores y la única matriz sería la matriz de coeficientes Si nosotros multiplicamos para tener el sistema lógicamente sería el renglón por columna Vemos aquí que tendríamos x1 más x2 igual a 3 y 3x1 menos 4x2 igual a 2 Ese como tal sería nuestro sistema de ecuaciones de forma hebraica Ya simplificándolo lógicamente a formato tabla podríamos nosotros o tabular podríamos nosotros obtener algo muy similar a esto para cualquier tipo de sistemas ¿Por qué le estamos utilizando en este caso de forma matricial? ¿Por qué? Porque la forma matricial nos va en este caso a ahorrar tiempo a largo plazo y también podremos nosotros simplificar los algoritmos una vez que tengamos práctica ¿Ok? Bueno Este sistema de ecuación también puede ser escrito de la siguiente forma a por x igual a b donde a es la matriz de coeficientes x es el vector de solución y b por supuesto es el lado derecho de nuestra ecuación ¿Ok? En general ¿Qué estamos buscando? En general estamos buscando nosotros encontrar x tal que el vector en este caso a por x sea igual a vector b Buscamos en este caso un vector x que sería este que multiplicado por una matriz a sea igual a b Es básicamente la solución que estamos proponiendo en este método ¿Ok? Bueno ¿Qué ventaja tiene por supuesto? Podemos nosotros si hacemos el método matricial podemos prácticamente vamos a ver más adelante que podemos hacer un tracking o un seguimiento de todas las operaciones que nosotros estamos realizando en una eliminación gaussiana está muy relacionado si recuerdan en clase en la clase anterior nosotros veíamos como podíamos ¿Qué cosa? Multiplicar en este un renglón de un renglón o una línea de nuestra matriz y sumársela o restársela en este caso a otro también podríamos multiplicar cada línea por cierto coeficiente y esa multiplicación por supuesto afectaba a ambos lados ¿Ok? Básicamente lo que estamos haciendo en este método es muy similar sin embargo vamos a utilizar cada uno de los cada uno de los coeficientes por los cuales multiplicamos para formar otra ecuación ¿Ok? Bueno sigamos entonces en este caso decimos que el LU factorization es una representación matricial ¿De qué? De la eliminación gaussiana es prácticamente lo mismo si nos damos cuenta esto se escribe esta se escribe en este caso se escribe como la matriz A como un producto de una función de una función perdón de una matriz triangular baja en este caso L y una matriz triangular en este caso podríamos decirlo que sería una parte superior U ¿Ok? Una ¿Qué quiero decir con lower triangular matrix upper triangular matrix esto es muy importante definirlo para que ustedes tengan la idea decimos que nosotros tenemos una lower triangular matrix aquí que sea M por N una matriz L es lower triangular y si todas las entradas satisfacen que L en este caso L subíndice IJ igual a cero para son iguales a cero perdón para I menor que J ¿Ok? Y por supuesto si queremos definir la parte la del upper triangular matrix tenemos que una matriz M por N es una matriz U o triangular upper triangular si todas las entradas satisfacen que U IJ es igual a cero por I mayor que J esto es una definición muy matemática si recordamos habíamos visto que I corresponde a cual a las filas y J corresponde a las columnas si recordamos en este caso sería I sería igual a uno aquí I sería igual a dos en esta e I sería igual a tres en este en este tercer renglón si nos vamos aquí como estamos en la primera columna lógicamente sería uno 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 dos uno tres si nos movemos ya en este caso a las columnas I J sería en este caso si nos damos cuenta sería la fila uno y uno dos en este caso la función sería el coeficiente sería estaría en la posición uno tres mientras que aquí estamos moviendo en este caso el coeficiente que corresponde o el índice que corresponde a las filas aquí movemos el de las columnas si nos damos cuenta en este caso todos los coeficientes que están en la matriz diagonal lógicamente sería uno uno dos 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 uno y aquí vemos que sería uno uno dos uno tres uno tres y aquí vemos algo interesante que para que esto sea un lower triangular matrix todas las entradas aquí tienen que ser igual a cero para cuando I sea menor que J si nos damos cuenta I vale uno en esta I ese sería uno dos I es menor que J sí aquí el coeficiente sería uno uno tres también I es menor que J por lo tanto todos estos coeficientes en una lower triangular matrix tienen que ser igual a cero ese ya nuestro nuestro que nuestro como nuestra definición de lower triangular matrix ok para el para el caso de los de los upper triangular matrix que sucede va a ser exactamente lo contrario mientras que aquí todos los coeficientes en la parte superior cuando I es menor que J son igual a cero lógicamente para un upper triangular matrix van todos los coeficientes cuando I es mayor que J van a ser igual a cero básicamente para el lower triangular matrix todos los coeficientes diferentes de ceros están en su base o en la parte baja de la matriz y aquí están en la parte superior para el upper triangular matrix ok es muy sencilla la definición y no necesariamente tiene tiene que ser este en este caso definida matemáticamente se puede se puede ilustrar más esquemáticamente como hablamos aquí por supuesto para que nosotros tengamos un lower triangular matrix en el caso de L and U sería si L va a ser una lower y U va a ser una upper lógicamente tendríamos que nosotros ejecutar operaciones para poder definir estas matrices ok ya las operaciones las conocemos bueno seguimos un ejemplo muy básico para ilustrarlo y no perder no perder más el tiempo en definiciones matemáticas ya que tenemos la clase pequeñita aquí en el video podemos hacer un ejemplo muy rápido si hacemos en este caso tenemos el sistema 1 que sería 1, 1, 3, menos 4 que creo que lo vimos anteriormente ya definido prácticamente es nuestro sistema en forma tabular ok ahora ¿qué procedimiento tenemos que hacer de acuerdo a la eliminación gaussiana? tendríamos que hacer por ejemplo si queremos voler este 0 que en nuestra finalidad lo que hago yo es lo siguiente entonces digo bueno multiplico este por 3 que en este caso sería multiplicar la fila 1 por 3 y celo ¿qué cosa? subtraigo o resto a esto de tal forma que sería 3 en este caso menos 3 x sería menos 4 menos 3 lógicamente menos 4 menos 3 sería menos 7 y ya tenemos nuestra matriz en este caso U ¿por qué U? porque todos todos los coeficientes diferentes de ceros están en este caso en la parte superior de nuestra matriz ahora ¿cómo yo formo? si ya tengo U ¿cómo lo formo L? o L que sería mi Lower Triangular Matrix ¿cómo lo puedo yo formar? básicamente ¿qué coeficiente utilice aquí? 3 ¿cierto? ok si lo que hago es formar mi matriz L a partir de una Unit Matrix o una matriz unitaria no una matriz perdón creo que sí unitaria se llamamos en español unitaria en este caso la matriz unitaria únicamente o todos los elementos son ceros excepto ¿cuál? excepto la diagonal principal esto ustedes lo tuvieron que haber visto en su clase de álgebra lineal y esto solamente es un repaso a las definiciones una matriz identidad una matriz unitaria creo que así se llamaban ¿qué cosa? es una matriz que todos los elementos son ceros excepto la diagonal principal que es igual a 1 por eso decimos que es una matriz unitaria ok si yo tengo una matriz donde es 1, 0, 0, 1 y yo sé que multipliqué para eliminar este o para hacer cero este coeficiente multipliqué por 3 yo únicamente tomo este 3 y lo coloco en esta matriz entonces ya tengo mi matriz L se hicieron cuenta es un procedimiento muy sencillo para el caso de una matriz 2 por 2 porque básicamente yo tengo que tengo que eliminar este 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 coeficiente lo tengo que hacer cero a través de operaciones de multiplicación y resta ok ahora ¿qué sucede? si nos damos cuenta como partimos de una matriz identidad para formar o para llevar el tracking o para llevar el historial de las operaciones matemáticas que hacemos en 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 la eliminación gaussiana lógicamente siempre nuestra diagonal principal de esta lower matrix va a ser igual a 1 los únicos coeficientes que van a ser diferentes a 1 van a estar en la parte inferior de nuestra matriz ¿de acuerdo? ok bueno entonces definimos ya definimos que U en este caso es una upper triangular matrix que muestra que cosa el resultado de la eliminación gaussiana que es esta matriz es el resultado de nuestra eliminación gaussiana y definimos que L QL en este caso es una matriz de 2 por 2 una matriz de lower triangular inferior donde tenemos unos en su diagonal principal nosotros podemos ver que si multiplicamos L por U curiosamente ¿qué sucede? obtenemos nuestra matriz de coeficientes original si vamos de regreso vemos que obtenemos la matriz de coeficientes original por lo tanto L U una forma de comprobar sería esto L por U sería prácticamente igual a qué a esta matriz volvemos a lo mismo recuerden que para obtener cada coeficiente de esta matriz es multiplicación de renglón columna renglón columna si multiplicamos aquí sería 1 por 1 1 0 por 0 0 1 en este caso 1 1 sería aquí en la parte 1 más 0 es básicamente 1 si queremos si queremos hacer en este caso lo mismo sería 1 por 1 más 0 por menos 7 lógicamente me queda menos 1 lo mismo 3 por 1 3 1 por 0 0 3 más 0 da 3 y ahora por último tenemos que es 3 por 1 3 más 1 por menos 7 lógicamente 3 menos 7 da menos 4 entonces comprobamos que la matriz de coeficientes se puede obtener ¿por qué cosa? por una multiplicación igual a l u ok como lo dije este es un prácticamente es algo muy básico muy básico por lo que sería mejor establecer este procedimiento a través de qué? de una matriz de 3 por 3 entonces ¿por qué lo digo de 3 por 3? en este caso en las tareas voy a encargarle como es ustedes tienen que realizar la mano voy a dejar únicamente matriz de 3 por 3 para que no se no se compliquen las operaciones y ustedes puedan realizar cómodamente su tarea ok ahora si buscamos otro otro sistema de ecuaciones este sistema de ecuaciones de hecho es similar al que hicimos en la clase anterior como ejemplo aquí lo tenemos su matriz de coeficientes sería únicamente esta parte sin incluir sin incluir B si recuerdan es A por X más B B sería en esta parte ahora la matriz la formamos de estos coeficientes y aplicamos el proceso de eliminación gaussiana veamos como eliminamos primero yo quiero eliminar este 2 ¿cierto? entonces para hacer este 2 para eliminar este 2 yo lo que tengo que hacer que es multiplicar esta esta fila ¿por qué? por por 2 y restárselo a esta fila lo voy a compro voy a hacer prácticamente los pasos pero tiene que ser una tarea que ya ustedes saben porque hicieron sus ejercicios entonces vamos a verlo si se multiplico este por 2 2 por 1 2 2 menos 2 0 ahora sería 2 por 2 4 1 menos 4 menos 3 2 por 2 2 menos perdón menos 1 por 2 sería menos 2 y ahora menos 2 menos menos 2 sería igual a 0 ¿vieron que es algo muy sencillo? entonces queda en este caso ya eliminado el primer coeficiente de interés ¿cuál es el siguiente? el siguiente es eliminar ¿qué cosa? este de abajo el menos 3 por lo que yo multiplico en este caso menos este renglo la fila 1 por menos 3 y se lo resto a la fila 3 una vez más si yo multiplico en este caso menos 3 por menos 3 por 1 menos 3 menos 3 menos menos 1 ¿quede igual a qué? a 0 aquí otra vez si multiplico 3 menos 3 por 2 sería menos 6 ¿cierto? menos 6 ahora sería 1 menos menos 6 se vuelve positivo y queda 1 más 6 son 7 si multiplico ahora es 3 menos 3 por menos 1 sería igual a 3 ahora 3 menos perdón 1 menos 3 sería igual a menos 2 entonces ya eliminamos este coeficiente y tengo que cosa que mi coeficiente que he utilizado hasta ahora es 2 y menos 3 ¿ok? ahora si hago otra vez ya la eliminación básicamente esto ya lo van a hacer ustedes básicamente tengo que eliminar el 7 lo único que tengo que hacer es multiplicar esta fila que tengo aquí la tengo que multiplicar ¿por qué? por menos 7 tercios para eliminar este y restársela a la fila número 3 y nos queda esta matriz ya eliminada o ya con la eliminación gaussiana hecha ¿ok? ahora esta matriz es igual a U si nos damos cuenta aquí es aquí lo que hice yo fue multiplicar por por 2 menos 3 y menos 7 tercios entonces un momento sería los coeficientes que hemos utilizado es 2 menos 3 menos 7 tercios ahora yo utilicé para eliminar el 2 utilicé un 2 por lo tanto si tengo el coeficiente multiplique por 2 lo coloco en esta matriz identidad llena de ceros y coloco el 2 aquí para eliminar este menos 3 yo multiplique por menos 3 por lo tanto yo coloco el menos 3 en esta posición y finalmente yo utilicé para eliminar este 7 yo utilicé menos 7 tercios y lo coloco en esta posición si se dan cuenta donde yo generé ceros voy a colocar en la misma posición de la matriz identidad los coeficientes que utilicé para la eliminación por lo tanto U y L ya son definidas y U es una matriz triangular superior y L es una matriz triangular inferior vuelvo a recordar que esta matriz siempre va a tener unos en su diagonal principal es una característica que ustedes tienen que recordar si no no va a funcionar el asunto ok bueno sigamos ahora pero bueno dice como como obtenemos como verificamos esto lógicamente multiplicar esta por esta o L por U me genera esta matriz lo voy a hacer si se dan cuenta multiplicar fila por columna uno por uno uno más cero por cero cero más cero por cero cero entonces sería uno más cero más cero sería igual a uno cierto lo mismo para este pues lógicamente multiplico por este y me queda uno por dos dos cero más cero por menos tres más cero por cero entonces me queda solamente dos y así sucesivamente hasta que yo obtenga mi ecuación perdón mi ecuación mi matriz de coeficientes ok bueno ahora una vez que entendemos este procedimiento aplicado a dos por dos y matriz de tres por tres lógicamente lo que nos falta nos falta obtener que cosa la solución ahora podemos obtener la solución de la siguiente manera primero una vez que obtenemos l y u ya son conocidas lógicamente podemos plantear el problema siguiente el problema siguiente sería algo así como ax es igual a b que es lo que originalmente teníamos como nuestra matriz de coeficientes ahora este este ax igual a b puede ser escrito como l por u por x igual a b porque ya sabemos que a es igual a que a l por u ahora si definimos en este caso un vector auxiliar c que es un vector auxiliar c con coeficientes y decimos que c es igual a u x podemos obtener la solución a través de dos procedimientos básicos el primer procedimiento sería igual a l por c en este caso es la matriz l lower triangular matrix por c que es mi vector auxiliar igual a b y lo resolvimos y lo resolvimos para que para c y ups aquí hay una c mayúscula voy a quitar las minúsculas para que ya no tengan que regresar y por último yo lo que hago es resolver en este caso u el problema ux igual a c si nos damos cuenta c fue obtenido en el paso anterior por lo que es un proceso anidado primero obtengo el valor del valor del vector c y posteriormente el valor de de x si nos damos cuenta al ser matrices triangulares inferiores y superiores tenemos que ya tendríamos que hacer operaciones muy sencillas como de sustitución no tendríamos que hacer más más pruebas bueno o más multiplicaciones y restas como como hago esto ahora bueno ahí escuchen al pájaro el pajarillo que tiene al vecino entonces por ahí ignórenlo o diviértanse con él bueno ahora tenemos que si ya tenemos que l u es igual en este caso a esta multiplicación podemos ya sustituir directamente en esto ahora como le hago primero utilizo el vector b si se dan cuenta el primero es l c igual a b por lo tanto sería mi l mi matriz l que es la matriz lower triangular matrix mi vector auxiliar que es c1 y c2 igual a b que es 3 y 2 vuelvo a recordar que b si aquí lo vemos no vamos a ver desde aquí b en este caso sería igual a 3 y 2 aquí está bueno entonces como ya tenemos que en este caso podemos hacerlo sería l por c por b igual a b básicamente si sustituimos c aquí o multiplicamos 1 por c1 por cero por c2 lógicamente me queda en este caso c1 igual a 3 c1 igual a 3 y 3 por c1 más c2 igual a 2 me queda esto que sería si tenemos que c1 es igual a 3 yo lo que hago es que hago 3 por 3 9 y ya lo que hago es que despejo este 9 lo paso por acá y 2 menos 9 va a ser igual a menos 7 por lo tanto c1 es igual a 3 y c2 es igual a menos 7 ok ahora ya resolvimos y nos damos cuenta el primer paso que sería obtener c lo que nos toca es ahora obtener x que sería la siguiente solución como obtengo x tengo mi matriz u que sería u por x igual a que a c u que es mi este mi u 1 1 0 menos 7 aquí está por x que es x1 y x2 es igual a c que lógicamente c viene de la solución de 3 y menos 7 ok ahora si nos damos cuenta esto corresponde al siguiente sistema que sería multiplicar básicamente 1 por x1 más 1 por x2 igual a 3 y menos 7 por x2 sería igual a menos 7 aquí está ahora si yo si yo en este caso comienzo desde la desde la parte desde la base desde la parte inferior yo digo que x2 va a ser igual a 1 ¿por qué? porque menos 7 entre menos 7 va a ser igual a 1 y también puedo decir sustituyendo que si este x2 es igual a 1 lógicamente 1 pasa negativo 3 menos 1 x1 va a ser igual a 2 que como tal estas dos soluciones es la solución que obtuvimos anteriormente por medio de la eliminación gaussiana es exactamente lo mismo exactamente lo mismo de hecho voy a ver si para que ustedes vean que es 1 y 2 creo que ya lo tenía vamos a ver si puedo ver la clase número creo que es la clase 7 la clase 7 que era este si se dan cuenta este vector lógicamente vimos que es igual a 2 y 1 aquí está entonces es muy similar así que está comprobado que es 1 y 2 bueno ahora esto fue para una matriz de 2 por 2 lógicamente ahora volvemos ahora volvemos a hacer lo mismo pero ahora con el ejemplo que teníamos en el sistema 2 que es este en el sistema 2 número 2 ok ya tenemos si recuerdan u y l por lo tanto decimos que para obtener la matriz a va a ser igual a l por u donde l es esta matriz y u es esta matriz una vez más perdonen que lo vuelva a repetir pero l si se dan cuenta que es la matriz inferior ok en este caso es un lower triangular matrix triangular inferior tenemos que toda la diagonal principal es igual a 1 algo muy muy importante ok bueno que sigue hacemos exactamente los mismos los dos pasos ahora vemos que b por supuesto es 3 3 y menos 6 aquí está 3 3 y menos 6 y ahora hacemos exactamente lo mismo bueno vemos como vemos como en este caso esta matriz sería equivalente a la matriz a la l por el vector auxiliar c igual a b que sería correspondiente a este sistema ya vemos de antemano que c1 es igual a 3 si c1 es igual a 3 en este caso sería si nos damos cuenta 2 por 3 6 pasa negativo 3 menos 6 es igual a menos 3 por lo tanto c2 es igual a menos 3 y sustituimos en este caso 3 y menos 3 en esta ecuación nos da un valor igual a menos 4 ok por lo tanto mi vector c es 3 menos 3 y menos 4 siguiendo siguiendo con el paso 2 aquí está el paso 2 tenemos que nuestro paso 2 sería igual a que a la matriz u que ya tenemos después de haber desarrollado las operaciones para eliminación gaussiana es multiplicada por el vector x y va a ser igual al vector que c anteriormente dijimos que c es igual a 3 menos 3 y menos 4 si pasamos esto a un sistema algebraico vemos que ya tenemos las soluciones para x2 y x3 donde x3 en este caso sería igual a 2 positivo y x2 sería igual a 1 si nos damos cuenta al final a sustituir el 1 y el 2 respectivamente que es 1 y 2 tendríamos que esto que x1 sería igual a 3 ok entonces con esto ya tenemos prácticamente la solución equivalente de nuestros sistemas ya tenemos los dos sistemas que aquí básicamente queremos obtener bien bueno ahora algo muy importante es que quiero siempre aterrizar en esta clase es que a pesar de que nosotros podemos 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 nosotros obtener diferentes métodos para para resolución de sistema de ecuaciones algo que tenemos que recordar que es que que nosotros tenemos que saber la aplicabilidad ahora por ejemplo si nosotros hacemos en este caso el uso de los problemas de el factorización o el factorización el factorización tenemos que estos problemas es igual tiene la forma de ax igual a b1 o ax igual a b2 cual sea ahora esta matriz en mecánica como tal o en análisis estructural esta matriz a se llama muy comúnmente conocida como structure matrix o stiffness matrix o en español se llama matriz de rigidez esta matriz de rigidez está está en función de las propiedades geométricas de la estructura y también de las propiedades de los materiales ok dependiendo en este caso del arreglo del arreglo mecánico de que en este caso puede ser inclusive de hasta un sistema dinámico y b como tal representa que cosa las cargas en el vector las cargas en el vector aquí hay que tener ser muy este que prácticamente cuidadosos porque estas cargas como tal se dan siempre en los nodos son cargas nodales que pueden ser simplificadas a cargas distribuidas pero son en este caso nodales ok y se llama un vector de carga como tal entonces si tenemos que en este caso sería mi matriz de rigidez va a ser igual a y mi matriz x es el vector de carga algo muy similar a esta estructura tenemos que por supuesto que el vector correspondiente a perdón el vector B sería igual a la de cargas si tenemos que A es igual a la matriz de rigidez B igual a la de cargas tenemos que x va a ser como tal la matriz de qué de esfuerzos o desplazamientos de nuestro sistema por lo tanto es un sistema de ecuaciones que podemos utilizar a menudo en estructuras aquí vemos que esta matriz como tal vemos que tenemos una matriz de tres nodos si nos damos cuenta aquí tres nodos y tenemos que esta es su ecuación de rigidez multiplicada por el vector desplazamientos y esto sería igual al vector carga si nosotros solucionamos este sistema ya sea con este método u otro podríamos obtener las deformaciones esto sería la parte aplicada de mi sistema ahora ya partiendo de este de la aplicación podemos también enlistar un poco un poco las desventajas que tiene este método cuáles son las desventajas este método que cosa requiere un poco menos de esfuerzo que la eliminación gaussiana sin embargo sigue estando en el mismo orden de operaciones por lo tanto no es tan 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 digamos tan como decirlo tan tan diferente que la eliminación gaussiana sin embargo es muy utilizada ya que estamos viendo cómo se aplica en la resolución de sistemas estructurales ok otra limitación vea en este caso que cosa el pivote como tal el pivote en el que siempre estamos haciendo la eliminación gaussiana que cosa tiene que ser diferente de cero ok y otra limitación sería que no todas las matrices tienen una lu factorización o una factorización lu ok entonces esto se puede se puede solucionar realizando un poco de trabajo previo en la matriz o pasando a una modificación que se llama pa igual a lu ok que esto sería en este caso un vector permutación como tal que nosotros podemos seguir dentro del dentro del dentro del método sin embargo hasta el momento vamos a dejarlo así y no hay que preocuparnos mucho por por esto vamos a verlo más adelante ok ahora viene la parte donde ustedes tienen que aplicar lo que les di si se dan cuenta son los ejercicios que ustedes tienen que hacer en clase básicamente son ejercicios muy similares a los que vimos aquí solamente tienen que obtener en estos dos primeros la lu factorización que sería en este caso la matriz l y la matriz u para estos dos y ya en estos en el 3 y el 4 son 4 ejercicios más donde ustedes pueden aplicar ya la sustitución y pueden obtener la solución de los vectores ok bueno esto suena 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 es algo muy sencillo sin embargo pues lógicamente estamos sujetos a errores dentro de las operaciones para hacer su vida un poquito más sencilla voy a mostrarles cómo podemos aplicar este método utilizando algo muy sencillo de hecho aquí yo preparé unos ejemplos aquí una página que se llama Wolfram Alpha es una página digamos donde un que es un programa matemático que se utiliza mucho para resolver algoritmos programar todo lo que tiene que ver con matemáticas ok les voy de hecho a colocar les voy a colocar como tal si gustan les voy a colocar el link aquí en 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 las diapositivas para que lo tengan aquí lo pegué perdóname permíteme un minutito que quiero moverlo ups lo voy a colocar ups que se por qué no se mueve no se deja mover ahí está entonces ya lo ya lo coloco si doy doble clic lógicamente me va a llevar esta página voy a colocar en letras más grandes para que ustedes lo vean y ustedes puedan visitarlo más adelante en su en su tarea bueno qué hago con este método voy a demostrarles cómo ustedes pueden utilizarlo para su tarea lógicamente ustedes me tienen que incluir todas las operaciones pero esto les va a ayudar mucho para verificar que su tarea es correcta bien si hago el ejercicio en este caso que tengo aquí esta matriz se dan cuenta es 1 2 menos 1 2 1 menos 2 menos 3 1 y 1 ahora si yo quiero tener mi LU yo lo que hago en esta página si te dan cuenta tengo una algo que dice row 1 row 2 y row 3 ok entonces yo lo que tengo que hacer es solamente colocar los coeficientes si nos damos cuenta hay una llave al inicio y una llave al final algo que me abre mi matriz y por cada vector o por cada fila tengo que colocar unas llaves entonces me doy cuenta que tengo que hacer 1 2 menos 1 1 2 menos 1 2 1 menos 2 2 1 menos 2 en la siguiente fila y por la tercera ya tengo que es menos 3 1 y 1 menos 3 1 y 1 por lo tanto ya tengo mi matriz ingresada para realizar la LU de composition ahora si yo le doy submit aquí aparece que mi descomposición básicamente va a ser realizarse para esta matriz si nos damos cuenta esta matriz es idéntica al 1 2 menos 1 y así sucesivamente a lo que tengo en mis diapositivas ahora si nos vamos más abajo vemos que L es igual a esto y U es igual a este lo cual es prácticamente idéntico si nos damos cuenta esta L es 1, 2, 0, 0 2, 1, 0 y menos 3 menos 7 tercios y 1 y U por supuesto va a ser igual a esto que tenemos acá abajo y es idéntico a esto lo mismo vemos que L como tal es que cosa idéntica es una matriz que cosa identidad perdón que tiene uno senso diagonal principal ok entonces para que lo tengan en consideración esto si ustedes lo quieren aplicar a la tarea por ejemplo si nos vamos aquí al de 2x2 ya vieron el 3x3 si lo que aplicamos al de 2x2 yo lo que hago únicamente es que cosa es poner 1, 2 le quito este quito la row 3 porque esto no tiene nada que ver cierro mi llave y lo que hago es que hago es 1, 2 y aquí le pongo 3 y 4 en la parte inferior 3 y 4 y le pongo submit lo doy submit y prácticamente la LU de composition me va a hacer en la matriz 1, 2, 3, 4 y yo tengo aquí que mi matriz en este caso A es igual a esto y L es igual a este y U es igual a este entonces aquí ya tengo la solución prácticamente ustedes pueden utilizar este este link para validar lo que hicieron no quiere decir que me lo van a hacer así sino que ustedes tienen que hacer las operaciones aquí ok básicamente recuerden ustedes tendrían que tendrían que solamente aquí eliminar el 3 entonces si multiplico este por 3 y se lo resto a este básicamente me quedaría la solución que tengo aquí 1, 1 y 3 con el coeficiente que ya eliminé ok bueno entonces es algo muy sencillo que yo creo que pueden hacerlo cómodamente en su casa y básicamente es toda la clase que les quiero compartir por favor si tienen preguntas háganmela saber en Eminus por ahí he visto poca participación de ustedes y también de la entrega de tareas recuerden que la tarea es parte primordial ahora de la evaluación dentro del periodo de contingencia les invito a que lo hagan y muchachos deseo que tengan una excelente tarde queda a su disposición en Eminus o por medio del mensaje donde quieran ahí nos estamos viendo que tengan buena tarde y nos vemos pronto y nos vemos pronto